Muy buenos días de jueves 4 de octubre para todos ustedes. Les presento ahora a Adam Lavina. Cantante, compositor, guitarrista y actor estadounidense con dislexia y trastorno de déficit de atención con interactividad. Nuestro personaje neurodivergente de hoy. Un músico, icono podemos decir de la música pop y soul contemporánea además de ser el líder de la banda Maroon 5. En el siguiente video verán 10 cosas que yo desconocía sobre Adam Lavina. Espero sea de su agrado. Hasta más tarde. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Hippie Vlogs. Yo soy Hullplay y el día de hoy les traigo un par de curiosidades sobre el vocalista de una de las bandas más populares en los últimos años. Adam Levine. ¡Comencemos! Es increíble como la música de Maroon 5 ha logrado tocar tantos rincones en la tierra. Esta banda tiene fanáticos en todo el mundo. Y claro, si tú estás viendo este video puede que tú seas uno de ellos. Así que hoy pondremos a prueba si eres tan fanático como dice Ser. Adam es un gran fanático de los tatuajes. Tiene más de 20 en todo su cuerpo. Sin duda le tiene mucho aprecio a su banda. Y lo demuestra con el punto anterior. Por un lado tiene el nombre de su banda, Maroon 5. Grabada en sánscrito en la parte izquierda de su pecho. Adam tiene un número grabado en su brazo izquierdo. 222, que es el número que se encontraba en la puerta del primer estudio donde grabó Maroon 5. Una cosa curiosa es que no todos los tatuajes de Adam significan algo del todo bueno. Adam se tatuó palomas y flores en su hombro izquierdo después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Tiene un hermano llamado Michael, una hermanastra llamada Julia y dos hermanos, Sam y Lisa. Adam tiene trastorno por déficit de atención. Este le fue diagnosticado cuando era muy joven. E incluso, ya siendo famoso, él ha hecho varias conferencias en donde habla respecto a este tema. ¿Te parece familiar el nombre Jake Gyllenhaal? Pues bien, de forma bastante curiosa, él y Adam son muy buenos amigos. Pues se conocen desde el jardín de niños. La carrera musical de Adam no se limita a Maroon 5. De hecho, llegó a participar en una banda llamada Keras Flowers. Sin duda, uno de los discos más conocidos por todo el público es Songs About Jane. Pues tal vez ya sepas esto, pero gran parte de las canciones de este disco fueron compuestas por Adam justo cuando había terminado con su novia. Otro dato sobre este primer álbum es que el mismo Adam ha dicho que la canción que más disfruta cantar en público es Secret. Sin duda, Adam es un músico muy talentoso, pero algo que le ayuda bastante es que es ambidiestro. Puede usar ambas manos para tocar la guitarra, pero prefiere usar su mano derecha. Pues bien, espero te hayan gustado estos puntos curiosos sobre este talentoso músico. Me alegra haber aceptado la invitación de Hippie Vlogs para su canal. Y si gustan pasar por mi canal, les estaremos dejando el link en la descripción. Sigo desconociendo el nombre de todas las personas que han tenido la amabilidad de inscribirse a mi canal. Sin embargo, quiero enviarle un cordial saludo a Madame Anita. Una de las primeras personas que se suscribió a personajes neurodivergentes y que ha tenido la gentileza de poner comentarios en todos y cada uno de los videos que he publicado. La solicitud de todos los días es que las personas que no se han suscrito a mi canal lo hagan. Los que ya se suscribieron, que me manden un mensaje para tener el gusto de saludarlos. Que recomienden el canal, que lo compartan. Y que si desean, la biografía de Adam Levine la tengo ya disponible en formato PDF. Con todo gusto se las pude enviar. Si las solicitan a mi correo, personajes.neuro.divergentes.gmail.com Hasta la próxima y muy buen día.